No vas a cambiar No vas a jugártela por mí Y aunque tanto te pedí Seguiré siendo la otra Jamás, jamás, jamás vas a decirle Jamás, jamás, jamás vas a contarle Que estás viviendo otra vida No eres el hombre decente Que solo lo hace con ella Jamás, jamás, jamás vas a decirle Jamás, jamás, jamás vas a contarle Que compartimos tu cuerpo Y aunque nunca se lo digas Esa mujer se da cuenta Se da cuenta Yo sé que me mientes Sé que jamás vas a decirle Que yo existo Seguiré siendo la otra La otra No vas a cambiar Aunque me quieres Me vas a olvidar Y aunque lo niegues No vas a jugártela por mí Y aunque tanto te pedí Seguiré siendo la otra Jamás, 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 jamás vas a decirle Jamás, jamás, jamás vas a contarle Que estás viviendo otra vida No eres el hombre decente Que solo lo hace con ella Jamás, jamás, jamás vas a decirle Jamás, 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 jamás vas a contarle Que compartimos tu cuerpo Y aunque nunca se lo digas Esa mujer se da cuenta Se da cuenta Mar y sol Para todo el Perú Y te canto de corazón a corazón Con mucho sentimiento Mar y sol Y la magia del norte Eso Sabor Por quererte olvidarme Pongo el borrachar Mi corazón Sufriendo está Por tu amor Hoy recuerdo Cuando estaba en tus brazos Y me decía Amorcito Eres mi vida Eres todo para mí Yo lo quería Más que mi vida Lo perdí para siempre Quiero volver hasta morir Para que quiero la vida Si ya no está Yo lo quería Más que mi vida Lo perdí para siempre Quiero volver hasta morir Para que quiero la vida Si ya no está Si ya no está Yo lo quería No quería más que vivir Ahora ya no quiero la vida Si ya no está Música 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 Por quererte olvidarme Me pongo el borrachar Mi corazón Sufriendo está Por tu amor Hoy recuerdo Cuando estaba en tus brazos Y me decías Amorcito Quiero volver hasta morir Para que quiero la vida Si ya no está Música Yo quería Yo quería Más que mi vida Lo perdí para siempre Quiero volver hasta morir Para que quiero la vida Si ya no está Yo lo quería Más que mi vida Lo perdí para siempre Quiero volver hasta morir Para que quiero la vida Si ya no está Música Sabor Sabor Rico César, Agilán Y Marisol Recorriendo todo el Perú Música Marisol Y Orquesta Música 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 Si me ibas a dejar ¿Por qué esperaste tanto tiempo? A que te quiera más que a mi vida Ahora no puedo vivir sin ti Ay, ¿qué esperaste tanto tiempo? Ay, ¿qué esperaste a mi vida? Ay, ¿qué esperaste a mi vida? Extraño tus besos y tus caricias Aquella noche que tú y yo soñamos Por eso nunca podré olvidarte jamás No podré olvidarte jamás Si me ibas a dejar ¿Por qué esperaste tanto tiempo? A que te quiera más que a mi vida Ahora no puedo vivir sin ti Ay, ¿qué esperaste a mi vida? Extraño tus besos y tus caricias Aquella noche que tú y yo soñamos Por eso nunca podré olvidarte jamás No podré olvidarte jamás Tú me enseñaste amar Dime cómo podré olvidarte Ya no puedo vivir sin ti Me enseñaste a quererte tanto Ahora dime cómo podré olvidarte Yo quiero que me enseñes a olvidarme de ti Ya no puedo vivir sin ti Me enseñaste a quererte tanto Ahora dime cómo podré olvidarte Yo quiero que me enseñes a olvidarme de ti A olvidarme de ti Oye Perú No me vuelvo a enamorar para ti No me vuelvo a sufrir Ahora canto Ahora canto ¡Gracias! ¡Gracias mi Dios! ¡Gracias mi Dios! Porque a tiempo pude salir Ahora canto ¡Gracias mi Dios! 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 Y nuevamente contigo Pero siempre con mi estilo original Marisol Nuevamente mis pasos me conducen A las cantinas donde la vida no vale nada La misma mesa, los mismos amigos Quiero tomar para poder olvidarlo De nada vale que sigas sufriendo De nada vale que sigas llorando Olvídalo hermana, me dicen mis amigas Que en esta vida todo lo que se hace se paga Dos más, dos cervezas más Hoy tomo para olvidarlo Salud amigas por favor Dos más, dos cervezas más Hoy tomo para olvidarlo Salud amigas por favor Salud, salud amigas Porque hoy quiero tomar Por ese amor que me engañó Nuevamente mis pasos me conducen A las cantinas donde la vida no vale nada La misma mesa, los mismos amigos Quiero tomar para poder olvidarlo De nada vale que sigas sufriendo De nada vale que sigas llorando Olvídalo hermana, me dicen mis amigas En esta vida, me dicen mis amigas En esta vida todo lo que se hace se paga Dos más, dos cervezas más Hoy tomo para olvidarlo Salud amigas por favor Dos más, dos cervezas más Hoy tomo para olvidarlo Salud amigas por favor Salud amigas por favor Es un fastidio estar casada Qué desilusión Hasta la suegra se molesta Y qué guerra de mí Ser solterita es más hermoso Vuelve por favor Es una carga Es una carga a mis espaldas Como deshacerme No me caso, no me caso Si se mete tu mamá No me caso, no me caso Si hacen eso yo me voy No me caso, no me caso Si se mete tu mamá No me caso, no me caso Si hacen eso yo me voy Y que vivan las suegras Pero que vivan bien lejos Es un fastidio estar casada Qué desilusión Hasta la suegra Hasta la suegra se molesta Y qué guerra de mí Ser solterita es más hermoso Vuelve por favor Es una carga a mis espaldas Como deshacerme No me caso, no me caso Si se mete tu mamá No me caso, no me caso Si hacen eso yo me voy No me caso, no me caso Si se mete tu mamá No me caso, no me caso Si hacen eso yo me voy Para todo el Perú Un cariño Te canta Marisol ¿Quién podrá? ¿Quién me podrá curar? Las heridas que hay en mi corazón Lo buscó Lo buscó Por aquí Por allá Y no ayer Jamás el remedio Solamente un amor Solamente un amor De bella pureza Calma en este dolor Solamente un amor Solamente un amor De bella pureza Calma en este dolor Solo su precioso amor Mis heridas curará Y en sus brazos podría hallar El amor que yo busqué Solo su precioso amor Mis heridas curará Y en sus brazos podría hallar El amor que yo busqué Que rico Para mi amigo Olmedo Coyantes Bebeta Y a pesar de todo Yo sigo aquí Porque tú ya sabes ¿Quién soy? ¡Marisol! ¡Eso! Te extraño amor Que al ver nuestro retrato Estoy llorando Al escuchar nuestras canciones Yo me emborracho Solo me queda Ahogarme en llanto Y beber un trago Quisiera yo Gritar a los cuatro vientos Que aún te quiero Me dice este corazón Que aún te extraña Que cerco corazón Sigue pensando en ti No sufras No sufras Me dijo una gisada En la cantina Viendo mi rostro Mis manos se puso a decir Que mi vida está marcada Para sufrir Pregúntale 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 al cigarro Gitanita Si aún me quiere Si aún me extraña Si aún me recuerda Aunque muera Yo de pena Quiero saberlo Porque yo Porque yo Lo sigo queriendo Dime gitana Dime si aún me ama Dime gitana Dime si aún me recuerda Porque yo 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 lo sigo queriendo Cosas no he hecho Para olvidarte De cosas no he intentado Para alejarme A quien le importa A quien le preocupa Mi sufrimiento Abobo mis penas En las cantinas Por allá voy diciendo Siempre tu nombre Y este trago amargo Y el licor maldito Han podido Ayudarme No me resigno A perderte No me resigno A dejarte Te amo Mil veces Te amo No me resigno No me resigno No me resigno A perderte No me resigno No me resigno A perderte No me resigno A perderte Es nuestra senda Y cada cosa Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo A perderte Te amo A perderte A perderte Te amo A perderte Te amo Gracias.